Hola Tauro, bienvenidos nuevamente al canal. Soy Emperatriz del Girasol y antes de empezar con su lectura, como siempre vamos a sacar un número muy bien. El número 8 es el que está saliendo. Puede que este número sea, digamos, importante para algunos de ustedes que desde ya estén viendo consecutivamente el número 8. Recuerden que este número nos habla mucho sobre la fuerza, la resiliencia que nos rodea, la resiliencia que a ustedes les caracteriza, incluso también Tauro. Puede que el signo de Leo sea importante, pero no se olviden que pueden complementar esta lectura con la de su signo ascendente, lunar y Venus para que así puedan tener toda la información muchísimo más completa. Así que la primera carta nos va a decir muy bien la energía que los está rodeando en el momento presente y la carta que ha salido ya, digamos, ¿no? Súper, súper rápido. Parece que estuviera un poquito apurada esta energía. Es la carta del 2 de basto. Signos de fuego presentes. Aries, Leo, Sagitario. Tauro, aquí ustedes están dos cosas importantes, ¿sí? Están a punto de tomar una decisión. Posiblemente entre dos opciones, no necesariamente, pero están por tomar una decisión. Pero sobre todo también van a sentirse entusiasmados porque van a poder empezar a planear a futuro. Algo que tal vez, y eso sí, esto no lo digo que vaya a ocurrir en un cortísimo plazo, sino puede incluso ser planes que ustedes tengan a largo plazo para que se manifiesten a fin de año, etcétera. Pero la carta del 2 de bastos es el tener la luz verde del universo para poder nosotros empezar a crear un futuro, a construir algo y sobre todo empezar a hacer planes que de verdad van a ser bastante importantes para nosotros. Esta carta, digamos, del 2 de bastos tiene muchísimo que ver con viajes, con movimiento, con una distancia que se acorta. Y miren que en la base se queda la carta del 7 de copas. Esta carta, particularmente del 7 de copas, nos indica el elegir sabiamente, ¿sí? No todo lo que brilla es oro, Tauro. No todas las personas que nos rodean son personas buenas, correctas, honestas, genuinas. Muchas pueden llevar una máscara y siento que de verdad durante estos siguientes días ustedes tal vez vayan a empezar a notar un comportamiento diferente en alguien o en algunas personas o en alguien que ustedes conozcan. Y eso puede servir también, digamos, como catapulta para terminar alejándonos ya sea de esta situación amical, de esta incluso una persona que conozcamos en el trabajo, alguien románticamente hablando, sea lo que sea, Tauro. Siento que ustedes de verdad van a empezar a elegir basándose en su experiencia, basándose en el hecho sobre todo de no volver a cometer tal vez no errores que hayamos cometido en el pasado. Pero como les dije, siéntanse entusiasmados desde ya, tienen luz verde para planear cualquier cosa que ustedes deseen. Recuerden que ya estamos terminando, dejando atrás, por así decir, la energía de esta luna nueva, perdón, de esta luna llena que cayó en el signo de Sagitario. Y esta luna llena que cayó en Sagitario, el 23 de mayo que acabamos de pasar, es una de las lunas llenas más poderosas de este año. Es una luna llena que viene sola, ¿sí? No ha venido acompañada de ningún evento astrológico de la mano, no tiene un eclipse, no tiene, digamos, mercurio retrogrado, no, nada. Pero el hecho, el simple hecho de que caiga en Sagitario, que es un signo de fuego, que nos habla de muchísima velocidad, esa es una situación en la que no solamente planes a largo plazo se pueden manifestar, sino en cortos periodos de tiempo también. Siento que aquí hay alguien que le puede gustar muchísimo, muchísimo vestirse de forma muy, digamos, con ropa bastante holgada, con ropa bastante cómoda para estar dentro y fuera de la casa. Es como una sensación, ¿no?, de un poco acogedora. Ahora, tómenlo solamente si es que les resuena, tal vez, Tauro, pero vamos a ver ahora sí cuál es el obstáculo aquí con este 2 de bastos, porque el 2 de bastos es el poder empezar a hacer planes, el cielo es el límite. Pero ¿cuál es el obstáculo en este caso? Una carta, por favor, para Tauro. Muy bien. El obstáculo es que ustedes están terminando de cerrar un ciclo, por eso es que tal vez, digamos, las cosas de por sí no necesariamente se dan en un abrir y cerrar de ojos, que bueno, fuera tal vez para muchos. Sí, obviamente, el universo trabaja de formas bastante misteriosas muchas veces, pero la carta de el 10 de espadas, signos de aire, géminis, libre acuario, tal vez a algunos de ustedes, Tauro, les está costando mucho soltar algo o alguien. Puede ser alguien de signo de aire, géminis, libre acuario, alguien de signo de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. Miren qué otra carta, número 10, se está quedando aquí. Por eso hablábamos de la resiliencia al comienzo de toda la lectura, porque no es fácil, ¿sí? No es fácil cerrar un ciclo, no es fácil soltar algo a lo que ya estamos acostumbrados, algo que tal vez tiene de cierta forma nuestra energía, algo o alguien, incluso si es que es una relación, una conexión. Pero siento honestamente, Tauro, que esta situación está pesando mucho en ustedes, les está drenando mucho la energía y por más que tal vez no somos conscientes de que tenemos ya que dar un paso al costado, tenemos que soltar algo, todavía no lo hacemos. El 10 de espadas nos representa los pensamientos y recuerden que la mente está muy gobernada por el ego y justamente el ego hace que nosotros nos quedemos en nuestra zona de confort, que no demos un paso hacia una nueva experiencia, porque como nos sentimos tan bien familiarizados con lo que ya conocemos, tenemos miedo de explorar a veces cosas nuevas. El 10 de espadas, este entre comillas obstáculo, puede ser el término de algo para lo cual tal vez ustedes no necesariamente estén preparados, pero, pero Tauro, recuerden por favor que el universo siempre, absolutamente siempre, ¿sí? Siempre así con mayúsculas, mantiene el balance en nuestras vidas. Cuando el universo nos quita algo, cuando el universo saca de nuestra vida a alguien o una situación, un trabajo, incluso no, en algún momento tal vez algunos de nosotros hemos vivido el hecho que se nos despida intempestivamente de un trabajo, nos han podido sacar de nuestra zona de confort, nos ha podido descolocar y sentir como que no tenemos estabilidad, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿por qué justo ahora que esto ocurre? etcétera. Justamente 10 de espadas. El 10 de espadas es el hecho de que el universo nos está empujando hacia un final, a veces nosotros peleamos para que ese final no ocurra porque obviamente tenemos un temor de sufrir, etcétera, pero Tauro, ténganlo muy en cuenta, muy muy en cuenta, que todas las situaciones en nuestra vida son lecciones de vida que el universo nos manda y así como nos quitan cosas automáticamente nos entregan cosas también para que podamos vivir o digamos sentir, disfrutar este 10 de pentáculos que no solamente es el tener una bonita economía, el tener una estabilidad familiar, sino también armonía en nuestra vida con las personas a nuestro alrededor, que no haya dramas, que no haya celos, envidia, sino que simplemente podamos disfrutar de nuestra vida en general. Para que podamos tener esto, tenemos que cerrar aquí una puerta, tenemos que cerrar aquí un capítulo, pero vamos a ver qué es lo que está oculto de ustedes en estos momentos, qué es lo que ustedes todavía no ven. Para Tauro, por favor, una carta, muy bien, y sale la carta del paje de copas y en la base se queda otro paje, paje de espadas. Los pajes nos hablan de comienzos, de inicios, pero aquí creo Tauro para muchos esto que ustedes no ven, es el hecho que alguien venga aquí a pedir perdón o disculpas. Puede ser una energía, tal vez de una persona que sea un poco menor que ustedes o simplemente que haya una diferencia de edad, pero puede también estarnos simplemente hablando de una inmadurez que esta persona ha podido tener en algún momento de la relación, de la conexión, de el conocerse con ustedes. La carta del paje de espadas, lo que ustedes no ven, Tauro, es alguien que los está espiando. Si es que ustedes tienen redes sociales que son públicas, es decir, que cualquier persona puede verlas, no duden en absoluto que aquí hay alguien que no solamente quiera acercarse para pedir perdón o disculpas, sino que va a empezar a contactarlos posiblemente a través de redes sociales. Puede que, tal vez, si es que ha habido un bloqueo, este desbloqueo ocurra, que alguien mande solicitud de amistad, que los empiecen a seguir, que les manden un mensaje, que les den un me gusta, alguien que revise las actualizaciones de sus historias, sea lo que sea. Ustedes lo van a notar, Tauro, y puede que de cierta forma se sientan como que, ok, esta persona me está espiando, pero ¿por qué? Hace tiempo no hablamos, etcétera. No necesariamente es algo romántico, me dije, puede ser una amistad muy bien también, pero les puede caer como de mucha sorpresa que finalmente esta persona se acerque y eventualmente diga, ¿no? Mejor dicho, que se disculpe por lo que sea que haya ocurrido entre ustedes, pero la única razón por la que esta persona se está acercando para poder disculparse con ustedes, Tauro, no es por querer manipularlos en absoluto y honestamente es alguien que está aprendiendo muchas cosas, sino es porque se siente guiada o guiado, incluso el universo lo está o la está empujando a que finalmente tome, digamos, esa acción, ¿sí? Recuerden que esta carta del paje de copas nos está hablando de lo que está oculto de nosotros y el paje de copas también nos está hablando, de cierta forma, del poder llevar a cabo un pequeño sueño, un pequeño logro que finalmente se vuelve realidad. Este paje de espadas es el sentirnos orgullosos de algo, como dije, un logro pequeño que vamos a tener, por eso es que el 2 de bastos también nos hablaba no solamente planes, ¿no? A largo plazo, sino un pequeño paso en adelante, el salir de algún lugar, el finalmente incluso, ¿no? Bloquear a alguien para que ya saquemos esa energía negativa en nuestra vida, sea lo que sea, Tauro, ustedes van a empezar a sentirse o van a sentirse un poquito más fuertes para dar este siguiente paso y así sentir orgullo de ustedes. Pero vamos a ver cuál es la energía de su pasado, cuál es la energía que ustedes tienen hacia su pasado y cuando me refiero al pasado no estoy hablando necesariamente de una persona romántica, sino en general de nuestro pasado en general, ¿sí? Así que una carta, por favor, Tauro, la carta de la justicia. La justicia literalmente es una carta que nos está hablando que el momento correcto para poder nosotros recibir un milagro, una manifestación, un deseo que se vuelva realidad, una bendición, llámelo como quieran llamarlo. Esta carta nos habla de que es momento, es como si fuera una alarma que suena, ¿sí? Y es momento de recibir este milagro. La justicia sabe todo lo que ustedes han pasado, nota todo lo que ustedes están pasando y sobre todo que a veces, como dije, para muchos puede ser un poco difícil, ¿no? El tener que tomar decisiones, de terminar con situaciones, tendemos a a sostenernos, a digamos a simplemente abrazar una energía con tanta fuerza que se nos hace difícil de verdad el soltar situaciones, incluso cuando tal vez algunas de ellas pueden llegar a ser negativas o tóxicas para nosotros. Por eso es que la carta de la justicia aparece y miren, en la base se está quedando la carta del 10 de copas. Es momento de que ustedes sean felices. Tauro, es momento de que ustedes de verdad puedan disfrutar de esta alegría, de esta compañía, de esta unión, de esta armonía en sus vidas. Y digamos, de cierta forma, la parte difícil durante estos siguientes días va a ser el poder soltar. Pero como les digo, el universo crea un balance importante en nuestra vida. Cuando ven que nosotros soltamos, ponemos fin a algo, automáticamente se presenta esta energía. Ok, Tauro, has soltado esto, vamos a darte esto otro para poder crear un balance en tu vida y que puedas materializar situaciones que de verdad te traen alegría. Así que vamos a ver lo que ustedes están a punto de ver. La energía de Libra presente aquí, Cáncer, Scorpio, Pisces también. Una carta, por favor, para ver lo que están a punto de ser testigos. Ustedes, Tauro, muy bien. Para quienes tengan Géminis en su carta natal, pueden ver la lectura de ese signo, también puede que sea importante. Pero la carta del 6 de copas nos está hablando sobre todo del sentirnos un poco nostálgicos, ¿sí? Nostálgicos por situaciones del pasado. Tal vez muchos estén en esta, miren con este 3 de espadas, muchos vamos a estar tal vez en esta situación de ¿qué hubiera pasado si hubiera tomado esta otra decisión? Si hubiera, si no me hubiera alejado, si hubiera aceptado, si no hubiera aceptado esto. Vamos a estar pensando y rememorando el pasado. Tal vez tiene mucho que ver también con muchos, digamos, a causa de esta luna llena que acabamos de pasar, que obviamente nos ponen los sentimientos a flor de piel, muy melancólicos, sensibles, emocionales, etc. Si recordamos el pasado, Tauro, hagámoslos de una forma bonita, ¿sí? No hay que recordar las situaciones difíciles, porque recuerden que cuando nuestra mente piensa constantemente en las situaciones difíciles que hemos pasado, en el dolor que alguien nos causó, tendemos a atraer esta energía nuevamente a nuestra vida, a pesar de que estemos ya conociendo, digamos, por ejemplo, una persona nueva. Podemos cometer esos mismos errores, o podemos simplemente traer nuevamente esas mismas experiencias con alguien, a pesar de que no sea la misma persona que nos causó este daño. Así que la carta de seis de copas que nos habla lo que ustedes van a ver, de que van a ser testigos, para muchos, debido a que aquí está la justicia y el diez de espadas que nos habla de cortar con algo negativo, para muchos es la aparición de una alma gemela, ¿sí? Una alma gemela es una persona que viene a nuestra vida a elevarnos, a hacernos sentir bien, a hacernos sentir que podemos confiar en nosotros mismos, a que nosotros también aprendamos de muchas cosas y crezcamos, digamos, como personas también, ¿sí? Pero vamos a ver, por último, una última carta del futuro inmediato. ¿Cuál es el futuro inmediato para ustedes, Tauro? Una carta, por favor. Muy bien, y la carta que sale es el cuatro de copas. Tauro, esta rutina en la que ustedes se encuentran, muy pronto va a cambiar drásticamente, ¿sí? El futuro inmediato nos habla siempre de cambio, de transformación, y miren que aquí en la base se está quedando la carta justamente de las espadas que nos habla de noticias, noticias, mensajes, comunicación, claridad en nuestra mente, comienzos, el pensar de forma no tan emocional, yo sé que eso puede sonar un poco, miren que justamente ya estamos casi por terminar la lectura y justo la velita se acaba de apagar, no solamente el tomar decisiones de forma muy emocional, sino también de forma racional, eso nos va a ayudar muchísimo a ver con mucha más claridad las situaciones, y así no, digamos, sostenernos a algo que ya no nos sirve, ¿sí? Sino simplemente dejar, soltar ir, y eso se nos va a hacer un poquito más fácil conforme los días vayan pasando. Cuando ustedes tienen mucha más claridad en su mente, Tauro, ustedes van a sentirse mucho más poderosos, porque van a sentir, ok, este dolor ya no tiene ningún poder en mí, así que yo sé que lo bueno está a punto de llegar, yo sé que lo bueno, que el universo me está ayudando a planear a futuro para bien, y esta rutina en la que me encuentro está por cambiar drásticamente, gracias a un mensaje, a una noticia que llega, así que muy bien por ustedes, Tauro, de verdad me alegra inmensamente porque merecen siempre lo mejor, ¿sí? Así que vamos a ver de aquí una carta de este oráculo. En este caso, este oráculo también viene con un pequeño librito, pero los mensajes están prácticamente en la misma carta, así que simplemente vamos a leer el mensaje que esté en la misma carta, ¿sí? Este es el oráculo del tigre, para aquellos que tal vez deseen adquirirlo. Voy a sacar una sola carta para ustedes, una carta por favor para Tauro. Muy bien, muy bien Tauro, y sale la carta que dice instinto. Dice, la sociedad siempre busca civilizarnos, meternos en moldes para ser miembros productivos de la comunidad, trabajar, estudiar, ser funcionales, seguir mandatos, cumplir. Esto viene con un precio alto, la desconexión con nuestra naturaleza más instintiva y salvaje, esa energía en crudo del alma que busca explorar, romper paradigmas, crear y salir de lo desconocido. Perdón, salir de lo conocido. Tal vez hace un tiempo estás tomando decisiones en piloto automático y es probable que no hayan salido verdaderamente de tu corazón y sientas un vacío. Este es un tiempo para soltar lentamente las influencias externas y escuchar a tu corazón. Se viene una nueva dirección en tu vida. El tigre te da el poder para alinearte con tu naturaleza más auténtica y hacerle frente al que dirán. Donde haya entusiasmo y ganas, por ahí es. Sobre todo esa energía, ¿no? Esta parte de la carta que dice, este es un tiempo para soltar lentamente las influencias externas y escuchar tu corazón. Tauro, no dejemos que los comentarios de otras personas, que las opiniones de otras personas, que ni siquiera son opiniones o sugerencias que tal vez son bienvenidas, valgan la redundancia, sino que simplemente las dan porque quieren darlas. No dejemos que los comentarios, las opiniones, las sugerencias de alguien cambien nuestro humor. Que nos hagan venir, digamos, el entusiasmo que estamos sintiendo al empezar el día, que nos lo hagan venir abajo. No dejemos que las personas tengan ese control sobre nuestras emociones. Si tratemos de hacer o tratemos de poner, a veces es necesario sí poner un escudo y simplemente no dejar que esas palabras calen en lo profundo de nosotros. Así que aquí está la primera carta que sale casi volando el día martes con el número 3. Pueden ser importantes. Dos, tres cartas más, por favor, para Tauro. Aquí está el signo de cáncer, el número 4. Muy bien, la otra carta que salió volando es el signo de Capricornio con el número 10. Y el número 12 también puede ser importante. Y el número 2 que se está quedando en la base, ¿sí? Muy bien, unas cuantas letras más. Muy bien. Aquí han salido varios signos, sí, cinco signos. No se olviden que tal vez puedan complementar también esta lectura con la de su signo ascendente, lunar y Venus. Para que así, Tauro, tengan toda la información más completa. Puede que haya sincronicidades que les puedan confirmar mensajes incluso también. Sí, está el signo de Aries, Sagitario, Libra, Capricornio y el signo de Acuario también. Si desean, pueden pausar el video para que puedan ver con más detenimiento. Igual con las letras, ¿sí? Así que aquí está la letra L, la letra Z, F, letra H, la letra Q, B, la letra N, la letra V, C, la letra P, la letra K, Y, letra R, letra U y la letra O también. Como dije, pueden pausar el video si es que desean ver las letras con más detenimiento también. Sí, Tauro, sí que de todo corazón que esta lectura se manifieste para cada uno de ustedes. Y si es que el mensaje les ha resonado, no se olviden que el mejor apoyo que me pueden dar es dejarle un me gusta a este video. Y también, si es que en caso lo desean, un pequeño comentario en la cajita de abajo de comentarios. No se olviden de suscribirse al canal para todo el nuevo contenido que va a estar llegando diariamente. Y para aquellos que estén interesados en una lectura privada, ya saben que solo a través de mi página web emperatrizdelgirasol.com y solamente los días domingo es que abro cupos, ¿sí? Así que, Tauro, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por todo su cariño, su apoyo constantemente, semana tras semana. Un abrazo gigante a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!